Música Porque ahora pienso en ti Porque ahora pienso en ti Y porque ahora pienso en ti Música Mucho más ganar Que barbaridad Que sintió jamás sufrir Pero te encontré Música 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 Y ahora quiero que me digas Si la vida o no la pena Mábrate conocido Porque no te quiero ver Porque tus vuestras manos Si voy malo contigo Por eso no te quiero No te quiero más jamás Y es que tus vuestras manos Si voy malo contigo Por eso no te quiero No te quiero más jamás Mábrate, mábrate, mábrate Y es que tus vuestras manos Por eso no te quiero No te quiero más jamás No te quiero más jamás Y es que tus vuestras Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh